Comienzo a las 9 de la noche con 10 minutos, seguimos avanzando en este último día de la semana. Hoy es viernes 8 de diciembre del año 2023. Vamos a cortar esa música y les voy a proponer que hagamos un ejercicio. Esto es televisión evidentemente y es lo que debiera privilegiarse la imagen. Pero esta vez vamos a hacerlo distinto porque vamos a hablar con un hombre que en principio fue más quizás sonido que imagen. Después lo vamos a conversar con él. Pero quiero llevarlos a este momento que posiblemente para muchos sea un momento inolvidable, que ha quedado marcado y que quizás no lo tenga presente, pero tan pronto lo escuche, va a volver a emocionarse. No tengo la menor duda. A ver, dale un cachito. Dale. Le pegó, quedó habilitado Ramallo, peligro Ramallo. ¡Gol! 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 Bolivia, no! ¡Gol mi Bolivia! ¡Mi Bolivia, mi Bolivia, mi Bolivia, mi Bolivia! ¡Mi Bolivia está al frente! ¡Ramallo, en el límite de la primera etapa! ¡Arriba las banderas! ¡Arriba el país! ¡Bolivia al frente! ¡Ramallo, el pescador del área! ¡El hombre gol de la copa! ¡El hombre que le pegó! Con ese gol nos metimos en el Mundial del 94. ¿Fue el gol más lindo, más hermoso, más emotivo que has narrado, Toto Arevalo? Gracias. Dicen siempre que hay que estar en el lugar justo, en el tiempo justo, para reflejar una acción. Cargada de muchas cosas, de una emotividad, no era el periodista ni el relator, era el boliviano que estaba transmitiendo sensaciones y emociones en un partido difícil, fue difícil, porque Uruguay y Brasil jugaban en el Maracaná y no todo estaba cerrado. Y siempre había sido partícipe del puntito que faltaba, del centavo para el peso. Y llegar a ese momento fue emocionante. Eran las graderías del estadio, Isidro Romero Carbo. Las conexiones no eran como las que hay hoy. A mi lado estaba Cucho Vargas, que él me comentaba. Más allá estaba el dueño de un canal importante y de un supermercado importante. Y no había mucha gente en el estadio. Los ecuatorianos no fueron al fútbol. Pero así había un nutrido grupo de bolivianos al frente, que como nosotros se emocionaron. Y en ese instante, el periodista, el narrador, da paso al boliviano en la sensación de sentir que el momento más importante se estaba produciendo. Ir al Mundial, en las características y circunstancias en las que Bolivia clasificó. Y cometió un error. Por ir al Mundial Bolivia de esa manera, cambiaron la forma de jugar las clasificatorias al Mundial. Después se jugó todos contra todos. Y ahí pusieron a Bolivia contra las cuerdas. Porque si seguía jugándose en el sistema de llaves clasificatorias, habíamos vuelto a un Mundial con toda seguridad. En tu ranking personal de los goles más importantes que has cantado, ¿en qué lugar se encuentra? En tu primer lugar. Primer lugar. Llegar al Mundial, cantar, gritar un gol, son cosas incomparables. Yo tengo muchísimas anécdotas a propósito. Un jugador de selección al que lo emocionó tanto que su hijo no le creía porque el hijo no había nacido. Y me pidió, por favor, que le mandara la grabación para mostrarle al hijo lo que fue ese momento. Él escuchó y vio con el hijo y me dijo que se puso a llorar de emoción. Y el hijo recién entendió qué había pasado en ese Mundial y cómo habíamos sentido los jorillanos la clasificación. Algo parecido a lo de Víctor Hugo Morales con el barrilete cósmico de Maradona en el Mundial de México. Una cosa así, un equivalente, si vale el término. No, Víctor Hugo es un... Claro, no, de acuerdo. Mi máximo respeto. Las circunstancias son parecidas con las distancias, naturalmente. Donde definitivamente el periodista es vencido, es derrotado por el hombre, por el hincha. La sensación... No, definitivamente, por eso digo, el periodista estaba al margen. Yo transmitía las emociones que seguramente estaban expresando 10 millones de bolivianos. Nada está preparado, todo es espontáneo. Todas las sensaciones en el cuerpo se traducen en ese instante que si yo tuviera que volver a repetir, eso no ha lugar. Esos son momentos únicos que para mí quedan grabados en el recuerdo. Y mire que este país tiene grandes relatores. Yo admiro a Grover Echavarría, por ejemplo, un excelente relator. A Tito de la Viña, Cucho Vargas en su tiempo. Pero hay momentos e instantes que la vida propone a uno llegar a encontrarse con esa situación y tratar de reflejar. Porque de eso se trata, reflejar lo que estábamos sintiendo todos. Yo era simplemente el intermediario de las sensaciones de un pueblo que quería que volviera a clasificar. Impresionante. Ahorita vamos a ir a los datos más puntuales de hace cuánto, de cómo y todos los otros detalles. Pero para cerrar este momento tan particular que hasta este momento ha sido de emociones y de alegrías. No sé si tú tienes presente, si has elaborado una suerte de ranking. Quizás ahora mismo no te lo habíamos planteado anticipadamente. Te cuesta un poquito encontrarlo, pero ¿cuál crees tú que fue el momento más amargo con la selección nacional? El momento más triste, el más doloroso, el que dijiste, caramba, me hubiera querido dedicarme a otra cosa. Me hubiera querido seguir derecho a mi carrera como abogado antes de tener que relatar este desastre. ¿Tienes presente uno de los momentos más tristes con la selección? Varios, desgraciadamente. Sí. Uno de ellos, que lo recuerdo exactamente, jugamos con Argentina. Digo jugamos porque somos bolivianos y la selección es nuestra. Y perdimos de la bombonera. Uno a cero con un gol de penal. Armando Peñarrocha marcó un gol que no era penal. ¿De qué año hablas? 1969, junio. Clasificatorio al Mundial de México. Y volvía a tener chance. Le había ganado aquí a la Argentina, le había ganado a Perú. Y volvía y Perú aspiraban a clasificar. Y el partido se jugó a la bombonera porque la presión de la gente. Y yo recuerdo exactamente, porque tuve además una experiencia maravillosa de esas casualidades. Un gran relator argentino, que para mí fue uno de los más grandes de la historia, pidió a los colegas bolivianos si alguien le podía dar una mano en el puesto de campo con Bolivia. Me miraron a mí, yo tenía 17, 18 años, era joven, y me mandaron. Y le hice puesto de campo a Fioravanti. Qué maravilla. Yo creo que no vi el partido, lo escuchaba y me imaginaba el partido. Extraordinario. Terminó el partido y yo estaba desilusionado. Tenía muchísima esperanza en Bolivia. Tenía un excelente equipo. Blacud, Rada, González, Díaz y Farías. Álvarez al medio. Atajaba, Ixa, pero ese partido atajó Cobo, Maldonado que acaba de fallecer. Maldonado por la derecha, Pichón Herbas, Mario Rojas y Ágreda. Y no roban el partido. Triste, pero muy triste. En la puerta del estadio se acerca un colega, gran amigo, y me palmea y me dice. Muchachos, de esto vas a ver muchas cosas. Acostumbrate. Lo escuché y Tito de la Viña lo miraba y decía. Qué resignación. Frustrante. Porque ese partido Bolivia debió empatarlo. Y si empataba iba al Mundial de México. Una semana después viajó Perú y le empató a la Argentina y fue al Mundial de México. Y me ganaron los dos. No, solo fue. Ah, solo fue Argentina. Solo Perú. Solo Perú. Claro. Solo Perú. Claro, México 70, correcto. Solo Perú. Porque antes era más difícil. Cierto. Era mucho más difícil. Fue un momento muy duro, muy triste. Y otro momento desilusionante. Este país, como el 93, vibraba, vivía. Bolivia había clasificado. Nunca lo hizo invicto. Frente a Venezuela y Uruguay, 1977. Claro, el 77, claro, claro. La eufobia era extrema. Tremendo. Lamentablemente, como hoy, el desorden dirigencial llevó a un caos y un carnaval boliviano. Y se farrearon todo el éxito en Cali y Colombia. Y me tocó con enorme tristeza cantar los ocho goles de Brasil y los cinco goles de Perú. No siente hasta vergüenza. Quería que se acabaran, que se apaguen las luces, que se terminara el partido. Pero bueno. El pobre Peinado fue el que terminó recibiendo los goles. Pero nunca había jugado siquiera de titular en Bolivia. Así es. Y lo llevaron, por estas cosas que tiene el fútbol, prefirieron llevar a un suplente del equipo cuando habían arqueros, como Galarza, que estaba en ese momento, mismo José Iza, que estaba en ese momento. Y se lesiona el titular que había viajado, ya lastimado, y termina un muchacho jugando dos partidos que fueron los últimos de su vida. Desapareció el fútbol. Nunca más se supo de... No, no, no. Que a Lucho lo llaman luego para Hungría, para el repechaje, ¿no? Y los dos. Que fueron otras dos palizas. No mejor ni acordarse de eso. Después sí. Yo recuerdo, Toto, el muñequito. Era una euforia, una locura. Tú salías a la calle y todo el mundo hablaba de Bolivia, ya que prácticamente estábamos clasificando. Era para el Mundial de Argentina, en el 78. Y resulta que alguien inventó un muñequito. Y yo recuerdo que el periódico Presencia dijo, lo vamos a bautizar al muñequito. ¿No? Entonces mandaban... En el diario. Mandaban idea. O el diario. En el diario. Estuvieron seis. En el diario fue, ¿no? En el diario. Póngale nombre y apellido. Póngale nombre y apellido. Y claro, al principio la gente mandaba con unas ideas. Pero después de la liguilla de Cali, le pusieron Quintín Ochoa. Octavio Quinteros. Octavio Quinteros, ¿no? Por los cinco y los ocho goles que nos hicieron. Fue horrible. Fue terrible. Fue tremendamente. Frustrante. Toto, querido. La idea es la siguiente. Hace una semana exactamente estábamos acá charlando con Jorge Barrasa, un gran periodista argentino. Excelente periodista. Excelente periodista argentino. Un querido amigo, además, que justo el día antes había celebrado sus 50 años como periodista deportivo. ¿Cuántos años, Toto, en el periodismo deportivo? 55. Comencé a los 17 años. 55 años. Estaba sumando la otra vez y me asusté. Me asusté. Pasan 55 años. Y voy a los 47 años en televisión. Un récord. Los colegas de Argentina me conversan y me hablan siempre. Un tiempo en pantalla, como es el que uno tiene, hace distinción inmediata, ¿no? Salvo mi querida Mirta Legrán, que está en pantalla una vez o dos veces por semana. Nosotros estamos dos veces al día. 46, vamos con los 47 años. Pero lo más lindo, que esto da vida, fuerza y ganas. Y yo sigo creyendo que no hemos hecho todavía el mejor programa porque nos falta. Y esa ambición de querer mejorar es la que nos alimenta cada día. Buenísimo. Ahí estoy con Jorge y con Papi y con Fernando. Ahora en pantalla estamos viendo estas otras fotografías. No sé si tú nos ayudas. Lindbergh Cabrea Rivero. Ajá. Para mí, el primer jugador cruceño de altísimo nivel. El mejor. Y después de él aparecieron ya los grandes futbolistas. Chichi Romero, Marco Echeverri, Marcelo Martín. Pero personalmente creo que fue el futbolista cruceño, moderno y de una técnica incomparable. No me digas que eres tú el de la izquierda. Ahí estoy con Carlos Dalense. Esto es en Radio Centro. Yo estoy a la izquierda jovencito. Y atrás está Fico, mi hermano, que siempre es el que me acompaña. Tu fiel escudero. Escudero permanente. Y te ha acompañado toda la vida. Y Carlos fue el amigo y el señor que me puso un primer micrófono en las manos. Oye, ¿y tú usabas así el pelo largo? Era la época. El pelo largo. Porque una forma, además, una de las verdades, trabajaba y estudiaba y me costaba ir al peluquero. Dicía mañana, mañana. Y se pasó el tiempo, pero después... ¿Y que estudiabas Derecho ya? Claro. Estudié Derecho los cinco años. Uy, aquí estoy. Qué hermosa foto esta. María Cristina Chate, ¿te acuerdas? ¿Cómo no? Perico Pérez. Gran Perico. Este es un programa que se hacía en Televisión Boliviana y despedíamos el año 77 para darle la bienvenida al 78. Se llamaba este programa Feliz Domingo. Ya no están con nosotros. Cristina, muy amiga mía. Y Perico, un compañero de vida de tantas aventuras. Una maravilla. ¡Oh! Mirá. ¡Ese espíritu! Él dijo, me comentó algo. Dice, yo vivo en México, soy el hombre de la televisión. Jamás me entrevistaron de deportes. Nunca. Y se sentía feliz. ¿Sabes por qué? Porque él fue un futbolista frustrado y se dedicó a hacer guiones para una empresa comercial, para una productora de comerciales. Frustrado en el fútbol. Centro delantero del equipo Marte. Goleador. Y el segundo goleador llegó a la selección de México. Y a raíz de qué ocurrió porque en todas las tiras del Chavo criticaba a los cronistas de fútbol. Y le digo, ¿por qué? Porque lo trituraron, porque era bajito. Bajito, pero dice, yo saltaba mejor que ellos, que todos, y así a goles. Un goleador frustrado terminó siendo uno de los hombres más importantes de México. Él hizo una película, el chanfle se llamaba justamente, ¿no? Sobre el fútbol y él ahí era... Salvo un par de jugadas me comentaba, que hubo un doble, él hizo todo. Las hizo, claro. Impresionante. Bueno, este es parte de los recuerdos, parte de los grandes momentos de Toto. Ah, bueno, este es el gran Diego. El extraordinario. Gran Diego. Gran Diego. Esto es en Florencia. Juega el Napoli con la Fiorentina. Y él se sorprende porque era un partido de la liga italiana. Y nosotros habíamos viajado en enero del 90 a hacer el precalentamiento para el Mundial. Y nos fuimos. Y en el vestuario, esta es la puerta del vestuario, todos los periodistas eran italianos. Y cuando le iba a... Diego para Bolivia, se da la vuelta y se alegra. Se alegra y atiende mi requerimiento periodístico y con mucha educación los italianos me dan paso para que yo hablara con él. ¿Cuántas veces hablaste con Maradona? ¿Cuántas veces lo entrevistaste? ¿Muchas? 15 veces, por lo menos. 15 veces, imagina. En distintas circunstancias. En distintos momentos. Mientras que era todavía un relativamente joven... Sí. ¿No? No sé si ya había salido campeón con el Napoli en ese momento. Quizás sí, ya estaba, ¿no? Ya había hecho títulos. Este es enero del 90. Qué belleza. Bueno, aquí estás también con Maradona y con otro amigo. También futbolista. No sé si frustrado, pero futbolista. Cuando llegó Diego a La Paz, lo invitó el presidente Morales. Y yo estaba trabajando en un domingo. Y me dice Evo y Diego, que les había gustado que fuera al palacio. Le digo, no estoy trabajando, yo tengo un programa esta noche. Y fui. Y bueno, llegó Diego y cuando entra al palacio, lo tengo ahí presente, barrilete. Y yo le digo, camina y me mira. Y me dice, chao. Una mala palabra. ¿Qué haces aquí? Y yo, no, yo vivo aquí en La Paz. Y el amigo te quiere conocer. Y se quieren conocer ambos. Y se hicieron muy amigos. Diego... Se lo dije a él y se lo dije a un íntimo amigo, Mariano Israel, que él estuvo 25 años a su lado. En Cuba, en todos lados. Diego tiene una doble personalidad. Maradona es para la opinión pública y Diego es el humano. Yo conocí al humano. Una belleza. Nos ha ayudado mucho con el tema de la altura, ¿no? Se puso la camiseta. Incluso vino aquí a inmolarse con esa paliza que le dieron a la selección argentina. Pero se mantuvo firme. Se mantuvo firme, ¿no? Un personaje... Bueno, tu otra gran entrevista con otro grande Pelé, ¿no es cierto? Yo recuerdo tu entrevista cuando fuiste allá. Bueno, ahora ha descendido el Santos. ¿Qué dirá Pelé? Debe estar terriblemente molesto con esa situación. Pero bueno, digo, es una figura, obviamente. Pelé ya no está con nosotros. Pero fue otro golazo. Recuerdo que lo hiciste cuando tenías Deporte Total en Canal 7. Después vamos a charlar un minutito de Deporte Total de Canal 7. Ahí está justamente. Míralo a Pelé de jovencito. Sí, porque es extraordinario. Y míralo al Toto. ¿De qué año estás hablando acá? 80. 80. ¿Pelé había dejado de jugar recién, no más? Sí. Jugó en el cosmos, digamos, en el último momento. Y esta nota tiene una explicación. Hubo un golpe militar en Bolivia. Ajá. Y nos alejaron a todos de la televisión de muy mala manera. Porque nos identificaron, creíamos que éramos de la extrema izquierda. Y el único zurdo que yo conocí era Maradona. Y en protesta, nunca más lo volveré a hacer, me hice crecer los bigotes. Hasta que no se acabe el régimen militar, no me quito los bigotes. Felizmente pasó rápido todo. Correcto. Y volví a lucir como siempre, estuve sin bigote, ni mucho menos. Claro. Y los militares también entendieron que mejor no daremos ya golpe, porque si no, Arevalo se va a hacer crecer de nuevo. Y es un atentado a la imagen de la televisión. Pelé extraordinario. Sí. Notable. Muy, pero muy buena persona. Muy buena persona. Eran dos polos opuestos entre Pelé y Maradona. Maradona, contestatario. Y yo le decía, Diego, tú eres el Les o Alessa de los futbolistas. ¡Oh, gracias! Pelé es el gentleman, el canciller del fútbol. Claro. Un hombre amable, agradable, bien tratado, bien recibido. Y creo que mi pedestal personal, los dos son los más grandes del fútbol mundial. De acuerdo. Con una ventaja para Pelé. ¿Lograste con ventaja para Pelé, dices? Sí. Bien. ¿Lograste entrevistarlo a Messi? No. Porque hoy, Griego, los tiempos de hoy se han comercializado tanto. Yo no pagaría 20 mil dólares por ventaja con Messi. Eso es lo que cuesta entrevistarlo a Messi. El acceso es difícil. El entorno que lo rodea, el dinero que rodea al fútbol, le ha quitado al fútbol la esencia, ese calor humano y los jugadores, esa amistad que expresaban a través de los medios. Hoy es imposible. El 86, en México, yo tenía a Diego, para mí fue mi mejor cobertura de mundiales, a Diego, conversando con él, y pasaba a Bañi, de Italia, porque habían jugado Italia con Argentina, pero era así, abierto. Y lo veo a Bañi y de un grito lo llamo. Lo llamo y se acerca. Y hago que se abracen los dos. Eso es imposible hoy. No. Eran compañeros del Nápoles. Se abrazan los dos. Y en eso yo reconozco que Diego fue muy gentil, muy generoso. Me atendió siempre y evitaba, priorizaba las notas con los periodistas que él quería o creía. Es una distinción que el compañero Johnny Ceballos, periodista uriano de Reuters, latín, en México, terminó una conferencia de prensa y se acercó y me abrazó, casi llorando. ¿Qué maravilla? Porque Maradona, al que había seguido durante el Mundial del 86 en todos los partidos, en la final, sábado antes de la final, éramos 5.000, pero ya estás queriendo hablar con Maradona. Y eran todos del mundo, se imaginarían. Había hecho el gol maravilloso, que es uno de los más grandes que vio mi vida en el Azteca. O sea, todos querían a Maradona y eran todos agolpados. Y Diego miró a todos y dijo, ahora vienen todos. Ahora yo elijo. Y me miró, comenzá tú. Los brasileños de La Globo, Manchete, los de Argentina, la RAI, todos. Ahí está en el video, todos los micrófonos están ahí. Hago la nota con Maradona. Después, perfecto, ahora, vamos con el resto. Una belleza, una belleza. El otro día contaba a Barraza, justamente acá, Jorge Barraza, que él había ido un día a un entrenamiento del Santos. Estaba Pelé ahí, le dijo, hey, Pelé, podemos charlar. Pero él dijo, sí, me baño y charlamos. Entró al camarín, Pelé estaba con la toalla todavía secándose y ya estaban charlando. Pelé. Sí. Y él dice, evidentemente, como tú bien has dicho hace un ratito, eran otros tiempos. Hoy no te puedes acercar a los futbolistas. En los mundiales los miras a 100 metros. Los equipos deseos, es un absurdo. La FIFA mercantilizó todo, le quitó la esencia. El jugador no puede hablar, no está autorizado a hablar. Y ahora, aún en Bolivia, solo las conferencias de prensa. Si el chiste, y en esto está, que el jugador se exprese con el hincha, porque nosotros somos intermediarios de lo que el hincha quiere. De ahí que, de un tiempo a esta parte, es imposible. Vas a los mundiales y los miras de lejos y alcanzas a hacerles unas señas, si no es la conferencia de prensa para todos. De acuerdo. Recuerdo los años 80, principios de los 80, justamente cuando Deporte Total se emitía por Canal 7, que por cierto era el único canal que existía en Bolivia, no había otro canal. El programa salía el domingo al mediodía y era pues, obviamente, ahí sí que todo el mundo te miraba, no es una exageración, no había otra. Era lo único que había. Era cautiva, digamos, la audiencia. Era otra cosa la televisión. ¿Tú te acuerdas cuando venías con nosotros? Estabas en Argentina y llegaste y el gringo estuvo con nosotros haciendo notas. ¿Te acuerdas? Sí, porque cómo no lo voy a recordar, con Enrique Rivera, hijo del gran locutor comercial, que también se llamaba, creo... Enrique Rivera Sánchez. Fue un lindo momento. Hermoso. Trajinamos los primeros pasos de la televisión en ese entonces, que eran muy difíciles, porque no se conocía la tecnología de hoy. Eran películas de 16 milímetros, que había que obtener con notas de dos minutos, revelarlas, todo un proceso, y ponerlas en pantalla. Y había que producir el audio al vivo y eran muchas limitaciones en ese tiempo. Y verás que hoy es tan fácil, puedes agarrar tu celular y transmitir de donde fuera. Impresionante. Antes era proeza, era una cosa dificilísima. Y lamentablemente, antes había más imaginación para hacer las cosas que hoy, con todas las facilidades que existen, no se advierte una transformación como quisiéramos de la televisión en Bolivia. De pronto que la tecnología te ha vuelto como don, digamos, ¿no? Te resuelve todo la tecnología. Entonces tú ya no tienes que rebuscártela, ¿no? Antes tenías que inventar. Tal cual, tal cual. Los recursos los hacías tú en muchos casos. En ese contexto, Toto, ¿qué te hace más feliz, la radio o la televisión? La radio. La radio. ¿Verdad? Sí. La radio. Porque no tiene límites. Tú puedes decir muchas cosas. La televisión te está marcando el tiempo. 30 segundos, el corte, y estás casi cuadriculado. La radio no. Yo soy un fanático de la radio. Tres cosas hay en mi vida. La radio, el fútbol, la música y la televisión. Cuatro. La música me encanta. Soy un fanático. Quise hacer una emisora que tocara solo música. Y se reían de mí. Y hace 25 años está la radio tocando música. Radio Mundial. En español. Radio Mundial. Y me hice amigo de todos los artistas gracias a ese hecho, porque al final todos los artistas son fanáticos del fútbol. Como Diego, que es hincha de Barcelona. Claro. Como Piero, que es hincha de Banfield. Todos. O como Palito, que es hincha de River. Y ese fue el nexo de comunicación con ellos. Interesante. Mira, me sorprendió esa respuesta. Gianfranco Pallaro. Claro. Extraordinario amigo. Muchos en mi abuelía. Y generé un tipo de amistad diferente. Antes iba, por ejemplo, a la Argentina. Y iba a buscar a mis colegas periodistas, a entrenadores de fútbol. Y después terminé sentado en mesas con Gianfranco Pallaro, con Piero. Conocí a Sandro en su último recital. Y todo ese mundo distinto que me encantaba. O sea, me encanta. Una belleza. No toco ni canto como tú lo haces bien, pero me encanta la música. Buenísimo. ¿Tienen las imágenes, compañeros, del archivo? El otro día las compartíamos con Jorge. Y era interesante porque quizás mucha gente, no sé si lo habrán visto la pasada semana, pero lo van a ver ahora, seguramente se van a acordar. Cosas así como esta, por ejemplo, que si tú ahorita a un chiquito de unos 15, 18 años le dices ¿qué es esto? Mira, no da. No da pie con bola. Este es un grabador yeroso. Me acuerdo. De los que había que llevar para hacer una entrevista. Tenías que cargar prácticamente esto. Tenías que hacer fisicoculturismo y pesas para llevar los equipos. No. Las cámaras que llegaron el 77, las famosas Ampex. Ah, no, olvidate. Y la cámara y la grabadora. Claro. Ambas pesaban 50 kilos. Olvídate. Me acuerdo que fuimos a Santa Cruz con Willy Miranda a un partido, 38 grados y cargando entre los dos el equipo. Una locura. No. Una locura. Increíble. A ver, pasen, pasen, a ver. Vamos a ver. Pasen. Está buena. La grabadora, la cassette. Pero además con el micrófono aparte, ¿no? Sí. Porque habían, ya las más modernas venían ya con el micrófono incorporado. Entonces te ahorrabas tener que llevar el micrófono. Ahí creo que viene la siguiente. Y editar esto era. Por ejemplo, ¿no? Un milagro porque sacabas el cassette, movías con el dedo un poquito para poner en lugar justo. Con tu lapicito tenías que rebobinar. Exactamente. A ver, dale. Bueno, este ya fue una… Ya. De las modernas… Un salto a la modernidad. Pero bárbaro. ¿No? Uy, las máquinas de escribir. Y había algo que… Antes se escribía en la tele, ¿no? Claro. Ahora en la tele se agarra el micrófono y vamos para adelante. Y había un fenómeno. Todos los periodistas escribían con dos dedos. No conocían. No sé por qué. Pero a cuántas palabras por minuto. Pero a una velocidad extraordinaria. Y era el teclear. Y ese sonido del tecleo era una sinfonía en las redacciones que te motivaba y te inspiraba. Esta es la teletipo, te debes acordar, ¿no? Cortaste cables, me imagino. Era lo primero que hice. Aprendí periodismo allí. Era la agencia Frank's Press en Radio Centro en Cochabamba. Y llegaban los cables y por la comunicación los cables se comían palabras. Yo tenía que completarlas para que leyeran los locutores. ¿Sabes cuánto aprendí? Todos los textos que llegaban completados. Aprendí a hacer periodismo. ¿Qué tal? La famosa teletipo. ¿Cómo cambió el ritmo? ¿Cómo cambió el tiempo? Agranden un poquito las imágenes para quienes no conozcan o no recuerden estos bichos. Que sonaban además, metían un ruido, ¿no? Obviamente tenías que usar casi tapones en las orejas para no terminar. Exactamente. Después llegaban las máquinas eléctricas. Claro. Que era ya la modernidad. Claro. Eso ya fue. Y de extremis. A ver, vamos, adelante. ¿Qué más tenemos? Bueno, este es el fax, ¿no? Que fue otro momento también importante. Todos eran hombres ejecutivos e importantes y tenían fax. Y la comunicación llegaba por fax. Una belleza. Dale, a ver, avanzamos. Bueno, esta es una de las primeras computadoras personales, digamos, ¿no? Que igual las vendían por kilo, ¿no? ¿Cuál fue la primera computadora que viví en mi vida? El alcalde obispo Cárdenas. El alcalde obispo Cárdenas. Con una espectacularidad presentaron las computadoras del Centro Nacional de Computación, Senaco. Cada computadora ocupaba tres habitaciones, pesaba 600 kilos. Era una monstruosidad. Y funcionaba y temblaba todo el edificio. Fue la primera computadora que llegó a Bolivia. Qué locura, qué locura. Bueno, esto ya estamos. Ahora sí estamos en otro momento, ¿no? A ver, dale, ¿qué más tenemos por ahí? Lo veíamos igual la semana pasada. Bueno, esto ya es una... El gran drama para nosotros fue pasar de la máquina de escribir a la computadora. Cierto, cierto. No te acostumbrabas. ¿Y este? Uy, el teléfono. Sonaba, el sonido del teléfono. Era emocionante. Porque era la única forma de que te enterabas y siempre querías que fueran buenas noticias. Y el teléfono fue quizás el vehículo comunicacional más importante. Claro. Más importante. ¿Recuerdas el primer partido que transmitiste? Por teléfono, sí. Tres partidos transmití inolvidables. El primer partido que transmití fuera de Cochabamba, me mandaron a Santa Cruz. Era coincido. Y la única forma de transmitir era por teléfono. Y con el teléfono transmitías y tu retorno era precario. Y que nunca me olvido. Jugaron Blumen con Bilzerman. Me emocioné tanto que seguía con la transmisión y ya se había ido a la gente. Terminé la transmisión, salí y no había nada. El estadio Willy Vendek estaba en medio, en un lugar donde no había acceso. Llegabas en chip. Era difícil. Y nunca olvido, no sabía cómo volver. Era las seis de la tarde y ya no había nadie. Y apareció un muchacho en una moto que era jugador de Blumen, Germán Benquique. Me ve solito y me lleva al centro. Fue una manera de encontrar auxilio. Ya no está con nosotros. Gran tipo. Germán Benquique. Excelente puntero. Y la otra transmisión que nunca me olvido. Jugaban en Madrid Mario Martínez y Guillermo Vilas. Tenista, boliviano Mario Martínez, ¿no? Había ganado un torneo en Roma y fue a España, a donde derivé después del golpe del 80 por un tiempo porque corría mucho riesgo en Bolivia, sin saber leer ni escribir. Ya te digo, los únicos surdos que conocí eran Riveliño, Norberto Midor, Norberto Beto Alonso y después Maradona. Y un gran amigo y periodista, Julio Lazarte, me dice, hay que transmitir el partido de tenis. Y me voy al tenis. Y llego al tenis y no había forma de transmitir, gringo. El único teléfono que había era en el centro de prensa, que estaba bajo las tribunas del estadio. Y tenía una rendija en la parte alta. Entonces miro y hablo con el encargado de prensa y digo, tengo que transmitir para Bolivia. La mesa, una silla, parado y por la rendija con mi teléfono transmitiendo. Lo sabía Mario, perdió Mario ese partido. Y recuerdo que después del juego se portó muy bien. Me lo trajo a su rival, a Vilas, me trajo a Iván Lendel. Era un espectáculo. Y Bolivia siguió, en esa época transmití por Panamericana, me acuerdo, para el país. Era el partido. Guillermo Vilas era la gran figura del mundo del tenis. Y el teléfono sirve mucho. Impresionante. Vamos a ver el último teléfono que tenemos ahí en la serie. Para que, bueno, estos son los primeros. Los ya celulares, ¿no es cierto? Te gustan o no te gustan, eran celulares. Unos ladrillos. Unos ladrillos que igual los vendían por kilo. Y bueno, avanzamos a esto, ¿no? A esta cuestión que hoy prácticamente nos tiene a sus pies, ¿no? Somos escravos. Estamos absolutamente dependientes. Yo digo, ¿podrá un ser humano vivir sin un celular en la mano? No. Buena pregunta, buena pregunta. Y el internet, ¿no? Que llegó para cambiarnos la vida, ¿no? Definitivamente. Revolucionó todo. El internet. Es impresionante. Transmitir. Hoy puedes transmitir del lugar que tú quieras. De acuerdo. Cambias este momento de internet y de redes sociales y de toda la hiperconectividad y toda la cuestión. ¿Por lo de antes, digamos? Yo prefiero lo de antes. ¿Sí? ¿Te gusta más? Era más apasionante. Eran tiempos de bohemia, de audacia y de coraje para hacer las cosas. Hoy cuando es tan fácil todo, te pones en una zona de confort. Apretas un botón y puedes hacer todo lo que quieras. Antes, estar en los eventos es una proeza. Un desafío. Un desafío. Un desafío. Toto, el tiempo se nos ha esfumado. No, pero es culpa nuestra que hemos dilatado un poco la cuestión exprofeso. Toto, si te estuviera viendo algún changuito, jovencito, que quiere agarrar el mundo del periodismo deportivo, tú desde tus prontos 50 años en la tele y 55 en el periodismo deportivo, ¿te animarías a darle algún consejo? Para ser periodista deportivo tiene que ser pasión. Si no tienes pasión no sirve. No es un trabajo más. La pasión por encontrar la noticia, hacer lo distinto y estar preparados. Primero encontrar a una persona que sea tu pareja, que entienda que tú eres periodista deportivo. Que el domingo no es domingo. Yo cambié mi vida porque convertí el sábado en mi domingo y el domingo en lunes. Con los cambios ahora hasta el sábado juegan fútbol, ya no encuentro un día de descanso. Es 24-7. Son todos los días. Y de verdad, cuando hay pasión, cuando hay disciplina, equilibrio, objetividad, el tiempo no pasa. Hoy, con 55 años en medios, sigo creyendo que me falta muchísimo más por recorrer y paso todos los días, a veces exageradamente, pensando en las noticias, en el deporte, en lo que hay que hacer mañana, en el juego que viene de inmediato. Es todo el tiempo. Y a veces pierdes horas importantes de tu familia. Por eso la música y la radio fueron mi gran desahogo. Tú sabes que esa radio toca 24 horas de música y yo las programo personalmente. Es lo mejor que me puede pasar. Me siento, escucho, coloco estos temas, disfruto de mi espacio de las 7 de la noche del folclore argentino, que es la única emisora, ni en Argentina, que tiene un espacio dedicado. Exclusivamente esa música. Claro. Y todos, y de la tuya también, que ya no escuchas más. Y tuve algo que solo con amistad puedes lograr, que los intérpretes fueran los presentadores de la radio. Julio Iglesias fue muy generoso conmigo cuando lo entrevisté porque fue arquero del Real Madrid. Y él nunca no ha hecho, él es uno de los locutores que presenta la radio. Cierto. Entonces, esa es una pasión. Y para esto se necesita, gringo, pasión, vivir, sentir. Gracias, Toto. No, gringo. Ha sido una alegría, un placer, un honor además tenerte acá con nosotros. No, me encanta. Yo pensé que íbamos a hablar de fútbol y estaba preocupado. Y a veces cuando uno habla de fútbol en estos tiempos, termina amargado. Lo haremos en otro momento. Sí. Hoy queríamos hacerte un... No, muchísimas gracias. No es un homenaje ni mucho menos, tú te merecerías otra... Zambullirse en aguas tan distintas, donde uno se refresca mucho más, ¿verdad? Eso es bueno. Y uno reconoce que en el tiempo las cosas que pasaron son lindos recuerdos, pero son desafíos que plantean que en el futuro hay que hacer cosas más importantes todavía. Seguro. Yo sufro con la selección boliviana, sufro con el deporte boliviano. Y no me gustaría sufrir más. Uy, ese es Diego. Diego, que es gran amigo del fútbol, buen arquero, amigo de Maradona. Y José Miguel, que es el último de mis hijos. Tu retoño, tu retoño. Que además es un gran periodista. Mira que es... Un gran periodista. Yo, no coincidimos, no sé si te pasa lo mismo, pero las nuevas generaciones, yo discrepo mucho con él, o él conmigo. Es muy crítico, crítico conmigo. Y me pone en momentos muy duros y difíciles. Tiene enormes condiciones. Y tiene un drama que es injusto con él. Él no lo tiene por qué bautizar el hijo de. Él es, por su cuenta... Ese es un tema, ¿no? Qué difícil que es. La mochila, ¿no? Esa mochila. Es muy desagradable. Y no sé cómo descargar esa mochila de él. Eso es muy difícil. Él tiene condiciones propias. Totalmente. Y las oportunidades las tiene como tuvieron conmigo cerca a 80 periodistas que pasaron por Deporte Total. Una escuela. Una escuela. Y habría sido injusto que a esa escuela no ingresara José Miguel. Totalmente. Pero bueno. Y es de los alumnos aventajados de esa gran escuela que es Deporte Total Total. Y tiene un criterio totalmente distinto y periodísticamente muy superado a nosotros. Con un afán de investigar. Primero, dominar por menos cuatro idiomas que es tan importante que nunca nos dijeron al comenzar nuestras carreras que era necesario. Y prepararse para la vida. Y en un tiempo de un desarrollo y tecnología que te proponen que mentalmente el contenido ahora es mucho más importante que lo que la tecnología te ofrece. Seguro que sí. Tú ha sido una fiesta. No, Rimon. Te agradezco muchísimo. Después... Un cariño grande, como siempre. De mucho tiempo. No, de a ti. Todo mi afecto. Lo que... No te escucho cantar. Felizmente. La otra estaba escuchando la grabación que hiciste. ¿Cómo es el tema que grabaste? No, ya no me acuerdo. He perdido la memoria. Un disquito de discolania, me acuerdo. Sí, bueno, en fin. Ya pasó. Ya pasó. El futuro está esperándonos con los brazos abiertos. Vamos para allá. Ojalá. Gracias, Toto. Muchísimas gracias. Sí, un placer. Estuvimos compartiendo estos minutos con Alfonso Toto Arevalo, prócer del periodismo deportivo boliviano, 55 años ejerciendo este noble oficio y prontito 50 años de haber hecho televisión. Seguramente, hoy por hoy, el hombre con más larga data en la televisión nacional. No tengo la menor duda, tengo también unos añitos, me consta cómo empezó la tele y todo aquello, así que, pues, bien merecidos todos los homenajes que lleguen. Seguramente, espero que no tengamos que esperar hasta los 50 de Toto en la tele para volver a encontrarnos y seguir charlando un poco. A veces para renegar, a veces para alegrarnos con nuestro fútbol, con ese fútbol nuestro de cada día, diríamos, ¿no? Gracias, Toto. Un placer. Corremos a la pausa. Venimos enseguida para desenlazar nuestro central de la fecha.